¡Suscríbete! Pueden darle a la campanita de suscribirse de YouTube, bueno, a la campanita que está al lado de suscribirse, y así podrás recibir los videos de primera mano. Hay muchos videos y mucho contenido de todos los programas y todas las cosas interesantes que hay, así que las personas denle para allá, como dijimos ayer. Tenemos la pan para prender, Roberto, la palabra pegar. Bueno, vamos con la primera información, y es sobre el PLD, que va a impugnar para que Leonel Fernández no sea candidato en la Junta. Parece que el PLD va a hacer una intimación, se dice judicialmente, a los tribunales para que el candidato Leonel Fernández no sea candidato. Eso fue una declaración dada por el presidente ahora, que está Temito Clementaz en el programa El Sol de la Mañana, donde Temo hace una aclaración sobre lo que va a pasar con la candidatura de Leonel Fernández. Parece ser que aunque se haya ido, ellos entienden que no puede ser candidato, aunque sea de otro partido, no quieren que sea de otro partido. Ellos entienden que si Leonel perdió no puede participar, y como ya pasó eso, ellos lo que se van a recurrir es al tribunal electoral, haciendo una intimación, según tengo entendido, y que la Junta había declarado ayer que para el plazo de decidir si Leonel está o no es en marzo. O sea, que muchos pensaban que se iba a dar la respuesta hoy o ayer, pero no, la respuesta de si Leonel podrá ser candidato o no será en marzo del 2020. O sea, faltan varios meses para uno decidir eso. Será difícil porque si un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que la Junta le niegue la candidatura a Leonel Fernández, tendrá que recurrir al tribunal electoral o al tribunal constitucional, y ese proceso lo agotará, puede agotarlo y se vuelve a decir candidatura. Así que eso es lo que dice Temo, según lo que me han dicho los expertos, porque yo no soy abogado, no domino esa materia. Ahí está Temito en Montas. Bueno, y otra persona que está disgustada, y es el señor senador Charlie Mariotti, que luego de la escogencia de los fantartes del comité político del PLD, Charlie Mariotti explotó en las redes sociales, dejando un mensaje sumamente fuerte, y eso da a entender que el mismo danilismo también tiene problemas, se están divididos. Bueno, Charlie Mariotti expresó, porque él no fue elegido en el comité político, dijo, los míos no sorprenden. Saben que tengo cabeza propia, no soy un enano del pensamiento. Eso dijo el legislador Charlie Mariotti. O sea, que él también está molesto. Hay danilistas molestos. Ya, antes era el PLD, los leones que estaban molestos, ahora los mismos danilistas están teniendo su propio inconveniente y tienen problemas. Así que estos problemas seguirán, seguirán, y el PLD llegará a un momento que se va a dividir en cuatro, en cinco, en tres, yo no sé, en muchísimas partes. Bueno, esta fue la información más importante de nuestro portal Tenernos. Recordarles seguir nuestras redes sociales, Tenernos con Do. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Así que, nada, seguimos más con el toque del mediodía. Así que, nada, seguimos ahora sí, más con el toque del mediodía.